Yo no soy el mismo de las 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 Bebe, hay que sacarla a cambio el baita por la barba y la entienda de treca Por refleje, la proleta, por micro, por la tiflores, mami, que voy a regalar Pero hoy no se atende, que vaya a humarte a veces Seguirte a tiempo, pero no me he buscado mi persona Con el trato de mago, tú no sabes nada Baby, de la zona Seo, pero siempre me lo seo De belleza y un torneo, que te entreguen el trofeo Yo soy de la pistola, ya aquí tengo el mandado Bicho al bicho, tú no me quito adentro de tu volteo Yo no soy el de este, este es el aparente, este es el aparente, este es el aparente Yo no soy el de este, este es el aparente, bebecita con tu beso Yo no soy el de este, este es el aparente, 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 este es el ap